no más te seré divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy vamos a profundizar quizá en el amor o en algo que la espiritualidad es la que orienta este canal si muy bien vamos a mezclar un poco las energías no te olvides por favor de suscribirte al canal siempre deja un comentario sabes que yo no hago este tipo de pedidos pero tú tienes que entender que es lo básico lo primero lo indispensable cuando uno comparte o disfruta de un vídeo de cualquier cosa que tú mires en youtube si es fundamental por el algoritmo si ahora sí para los nuevos les cuento lo que es la campana la campana es una frecuencia alta es una frecuencia de un punto de fuerza en donde trabaja una media de incorporación con su ectoplasma con sus entidades de luz entonces muy importante no te asuste si eres nuevo bienvenidos al canal estoy segura que te va a gustar tengo dos canales lecturas privadas no hago no pido donaciones no pido absolutamente nada por favor se les divino cómo se le van a imaginar que yo esté pidiendo donaciones con giros de banco no se les divino esas cosas son de personas que todavía caminan en los fraudes en las mentiras en otra energía así muy bien va campana ser divino por favor agradece por lo bueno y por lo malo y de todo de todos saca a lo positivo va excelente energía para mis ar divino por favor vamos a ver en qué andamos al divino en qué andas tú a ver qué qué te está pasando con ese cansancio que vienes vamos a ver si sales de ese nueve de bastos un agotamiento que que vienes arrastrando ser divino hay algo que deberías estar haciendo que no lo logras a hacer vidas pasadas posibilidades bueno 3 y 3 2 5 cambios bueno básicamente estás haciendo un cambio un paso hacia adelante lento pero seguro con ese 2 con ese 2 con ese 2 clarifícame por favor la vidas pasadas para futuro y el agotamiento con ese 2 hay ser divino estás con la mente caótica si estás como muy preocupado preocupada por algo o vienes arrastrando una preocupación ya de largo tiempo si de muy largo tiempo ahora estás comenzando a ver las cosas con más claridad lento estás comenzando a ver desde arriba desde otra perspectiva y estás buscando otro horizonte otro camino en tu vida pero cuando pedí clarificación de tu pasado digamos así estaba crudo si realmente es has vivido una situación muy complicada las vidas pasadas tiene que ver mucho con en este tarot si con con traumas de la infancia con traumas con madres o padres castradores superprotectores superprotectores que o madres y padres que no supieron ser madres y padres porque existen y todo tiene una sincronicidad y todo tiene un porqué cuando tú desencarnas tú lo entiendes bueno pero no vamos a esperar a que desencarnas para que entiendan no vamos a trabajarlo ahora acá hay traumas muy muy de antaño muy de atrás y traumas que hoy te imposibilitan dar caminos más seguros así es pero tú vienes en un tema en un proceso que te dije que era lento pero seguro en trabajar tus emociones y nueve de copas ocho de copas en trabajar tu relajación en trabajar lo tu sanidad tus emociones porque cuando tú reprimes este tipo de emociones que son mentales que son de preocupación de angustia de sufrimientos y tú te aferras a este tipo de energía tú te enfermas te enfermas inclusive físicamente porque las emociones viene a ser la raíz de todas las enfermedades físicas las emociones los sentimientos no no nos sacados no soltados no 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 llevados a la práctica así si tú tienes una angustia una tristeza una preocupación en necesito que la quite sí y formas de quitar esa energía bueno una una muy simple es llorar llora hay personas que les cuesta mucho llorar cuando están angustiadas y es verdad yo soy una de esas y entonces busca otra forma de de sacar esa energía que te que acumula en la en el chakra garganta y en la chacra del sacro del estómago porque eso te imposibilita mucho muy bien tú vas a dar pasos el mago vas a comenzar a ver la existencia desde otro lugar es una persona que esté desnuda para eso vas a tener que desnudar el alma vas a tener que mirar tu espíritu cara a cara y para eso tienes que ser muy valiente muy valiente si yo te felicito porque lo vas a hacer y por consiguiente vas a tener más allá de la ilusión si la gran transformación lo que pasa que las transformaciones es el proceso de siempre o sea para poder transformar esto para poder llegar a este para poder llegar a ser un mago de la energía y un entendido entendida de la energía uno tiene que pasar por estos desiertos o sea no hay manera de que el ser humano trascienda lamentablemente en este planeta tierra en esta dimensión sin pasar por estas cuestiones tú lo estás pasando y si no lo estás pasando y me dices no maca todavía estoy en un caos mental bueno trabaja en eso estudia argumenta te busca postcard que te eleven busca música que te leves no mires noticieros si estás con la mente caótica no te revuelques en noticieros dramáticos no mires películas de terror no pongas una música de esas de melodramáticas que te hacen sufrir y llorar por un amor que ya no está por ejemplo porque porque simplemente te retroalimentas de forma adictiva al sufrimiento repito y digo te retroalimentas y tratas de no realimentar perdón ese sufrimiento que te queja acá trata de salir mirar la vida desde otro lugar para poder comenzar a soltar eso que tanto te agobias y sardivino el sufrimiento es opcional siempre les digo muy bien vamos a ver el tarot vamos a ver qué energía tenemos para ti a través del tarot no voy a pedir clarificación de esto porque esto está muy clarito la parte de 8 en cuando empiezo con 8 en que generalmente lo hago se trata de trabajar tu espíritu si en tu alma tus sentimientos más escondidos en el tarot ya empezamos a ver quién aparece si aparece un usar divino para ti un amor a alguien que te quiere dejar un mensaje en fin 8 de bastos aquí viene alguien perdón 7 de bastos me encantó esta ilustración de esta persona este sapo que viene corriendo un sapo un sapo que viene corriendo hacia ti vamos a ver quién es esta persona es una persona que viene rápido que está llegando a tu vida rápidamente quiero saber clarifícame por favor el 7 de bastos que es lo que llega rápidamente para mi ser divino es una energía rápida un ray de copas ser divino si estás soltero soltera aquí te llega el amor y un amor con un 8 de copas si estabas triste o angustiada esta cuestión por alguien en especial y que estás pensando en este momento esta persona te quiere mucho el 8 de copas habla básicamente del amor puro si del amor nobles por decir así del amor desde los sentimientos un amor con sentimientos un amor dispuesto a dispuesto dispuesta a trabajar y contribuir a construir algo juntos el 8 de copas habla justamente de de tomar buenas elecciones esta persona tiene un amor contigo impresionante si estás preocupada por esta persona esta persona rápidamente se va o va a regresar si están en contacto cero o se te va a aparecer en la vida si si estás un tema de soledad que no estás disfrutando por ejemplo si es alguien que ya no quiere saber más porque eso sucede vamos a ver clarificame el amor qué intenciones tiene esta persona con la conexión vamos a preguntar sus intenciones con la conexión intenciones con la conexión por favor 10 de oros y el 10 de espadas callate si tenías un problema acá tenemos 2 10 esta persona tiene una carga muy fuerte si ves ahí es un 10 de espada tiene como un bloqueo hacia el amor como que le cuesta enamorarse o le cuesta reconocer el amor pero al mismo tiempo quiere vivir ese gran amor contigo es mucho muy ambiguo si es una persona que está la intención que tiene es vivirlo todo pero al mismo tiempo es una persona que 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 tiene de lo que siente o se esconde o no lo dice impresionante si la intención es es un amor puro pero no porque tiene ese 10 de espadas puede ser que también esté cortando terminando una relación anterior si porque los 10 son finalización Pero yo pregunté qué intenciones tenía con tu conexión Con tu conexión es una persona que no sabe decidirse Está muy indecisa y no sabe si corre, si viene, si se huye Está en esa cuestión Quiero saber qué sientes tú con respecto a esta persona Sota de bastos Tú la estás llevando como quien quiere que no te preocupa Si ves la ilustración, esta sota de bastos estás esperando que esta persona dé un movimiento Pero estás en la tuya, no estás muy amargándote por la situación de esta persona en concreto Puede ser que ya no te interese o ya no Vamos a ver, qué vas a hacer tú, ser divino Estoy preguntando eso, qué va a hacer mi ser divino con respecto Haz de copas, dos de copas Si ustedes lo ven, ustedes están muy enganchados, muy enamorados Son personas aquí que están como escondiendo a ambos lo que sienten Porque tú tampoco te las juegas mucho, vamos a decirlo así No te las juegas mucho, estás esperando que esta persona se vincule, tome decisiones Si estás soltero o soltera y tu preocupación tiene que ver con el amor Si quieres una expareja, que sería esta, que es la que te rompe todo y que te deja la cabeza en un caos Esta pareja va a seguir siendo indecisa Va a seguir en ese plan de romanticismo escondido, como por decirte Porque pregunté, me sale el ermitaño, esta persona va a continuar La carta de la muerte, esta persona va a continuar en ese proceso De aferrarse a las transformaciones o aferrarse a sus nuevos caminos O aferrarse al miedo que tiene Esta persona, si estás soltero o soltera y haces este cambio energético que te estoy explicando Salir de esta energía de pesimismo, aquí hay un nuevo amor Porque las de copas y el dos de copas es un comienzo de algo nuevo Te veo súper contenta, vas a estar súper ilusionada Ilusionado con esa sota de bastos Vamos a ver qué sucede con esto Clarifícame estas dos energías ¿Qué sucede con esto? Futuro, por favor Con las dos energías Vamos a ver, vamos a ver, no lo voy a decir El hierofante El hierofante es una energía de mucho cambio Es un 5, un arcano mayor Tú vas a ir por el cambio, vas a ir por lo nuevo Vas a ir por todo aquello que te dé felicidad Todo aquello que te aporte Yo sé que esto es lo que generalmente se dice Pero así te veo Como te dije antes, tú vas a mirar el universo desde otro lugar Pero para eso vas a desnudar tu corazón Vas a soltar lo que tienes que soltar Y vas a tener que dar un paso importante hacia adelante Yo quiero saber qué es lo que tienes que soltar Qué es lo que mi servidino tiene que soltar Vamos a investigar para darte una mano Darte herramientas Qué es lo que tiene que soltar La preocupación La preocupación es un rey de oros Los rey de oros tienen que ver con los elementos tierra El elemento tierra es un elemento de enraizarse De las cosas seguras Del dinero, sí Pero tu preocupación radica más que nada En la seguridad Tú quieres cosas seguras Tú quieres que lo que tú tengas Lo tengas y lo tengas siempre Que no esté de un lado hacia el otro Si tú quieres algo concreto Listo, algo concreto Algo que te haga sentir que perteneces a algo O perteneces a alguien en el buen sentido No que esté sumisa ni sumiso Porque sientes que tu vida de otra manera Estás como estancada Y la luna al revés Ahora, el poder del emperador Que vas a sacar más adelante Tengo el colgado Y la luna al revés Todas esas sensaciones que tú tienes En este momento De decir, por ejemplo No creo que vuelva a pasar No creo que me vuelva a enamorar Esto sería un milagro Si seas de copas Bueno, este milagro Es justamente lo que va a pasar Siempre y cuando Tú salgas de aquella energía negativa De la preocupación Porque si no, no vas a atraer Si ser divino No se atrae una energía bonita Vibrando en forma negativa Ahora, para tu destino Hay un dos de copas Hay una persona que Probablemente Sea muy Profundo Una persona que Vamos a preguntar Cómo es esta persona Vamos a preguntar Características De este haz de copas De esta nueva persona Que te aparece en tus vínculos Si no es un vínculo romántico El rey de espadas Esta persona Por ejemplo Puede ser Alguien que Trabaja en la comunicación Es una persona Súper comunicativa Una persona que utiliza La comunicación Como vocación Puede ser Un policía Policía no Perdón Si también La espada Si también Un policía Una persona que trabaja En la autoridad Si un rey de espadas Es una persona Que trabaja mucho Con la razón Con la comunicación Con lo que habla Es una persona Súper comunicativa Ser divino Es una persona Puede ser un médico Me dicen Puede ser un médico Un enfermero Alguien que se dedique A la salud Características De este haz de copas Por favor Si estás Si eres un hombre Que estás mirando el video Simplemente Las características Son femeninas Bueno Depende del género Que te guste Nueve de copas Te vas a sentir Fabuloso Increíblemente Renacido Renacido Mira como está Mira como está Observando Y la ilusión Que te va a traer Esta persona Es renovación Absoluta Es una Una vida nueva Un milagro Si Así como te lo digo Hay algo Hay algo que te deberías Estar haciendo Y no estás haciendo Dice Pon en marcha Y hazlo Ahora mismo Como alternativa Ser divino Puedes aceptar Completamente Estar inactivo En este momento Si ¿Por qué? Porque también La pasividad O la Del momento Que vos Que tú quieras Estar más pacífico Me refiero Al proceso Que estás haciendo De soltar Si tú quieres Estar en ese estado Más tranquilo Más tranquila Más pacífico También es una elección O sea No es No es necesariamente Que tú tengas que salir Ya corriendo A soltar No También la otra opción Está justamente Como alternativa En esta lectura Que tú te tomes El tiempo Para el disfrute De aquellas cosas Que tú siempre estás Como En una actitud De ser proactivo Siempre Y a todo momento Tómate un descanso Ser divino Tómate un descanso Piensa bien las cosas Como con el erofante Ahí Acepta Un poco De inactividad En algo Que te está molestando Puede ser en lo laboral Si Porque cuando pregunté Salió el rey de oros Por acá abajo Si el rey de oros Tiene que ver Con la economía Si la economía Te está afectando Y no tienes Una buena energía En cuanto al dinero Empieza a cambiar Pasito a pasito Lo vas a hacer Yo sé que lo vas a hacer Comienza a amigarte Con la energía Del dinero Y simplemente Considera el dinero Como una energía ligera Que viene y va Sin mucho esfuerzo Porque es una simple energía No es algo Que tengas que Luchar con esfuerzo Porque eso es una Es una creencia limitante Ser divino Porque nos enseñaron Desde pequeños Que tenemos que esforzarnos Que tenemos que luchar Para poder tener dinero Está bien Tenemos que tener disciplina Tenemos que trabajar Y ser disciplinados Y responsables Pero no esa creencia De que el dinero Solamente tienen Algunos Y otros no Porque no lo merezco O porque Porque sencillamente Tengo que Empezar con Hay alguien aquí Que tiene que soltar Creencias limitantes Las creencias limitantes Son eso Consideras que Eres un Un gusanito Cuando en realidad Eres una Gran Gran Mariposa Voy a trabajar Con este oráculo El oráculo Del poder De la esencia Y El camino Para salir del dolor Mira esto Justamente Últimamente He tenido muchas lecturas Que Que hablan De mucho dolor Yo no sé si es El planeta Que está vibrando Tanto en este Sufrimiento Que si No lo voy a Negar Pero Hay muchas lecturas Seguidas Sobre el mismo tema Sobre Cambia rápidamente La energía Cuando veo Para el futuro Dos cartas Voy a sacar de acá Ahí salió El poder De la presencia Y la llama De la conciencia Vamos a leer Ser divino Vamos a ver Que te enseña Y que nos enseñan A mi y a ti El verdadero cambio Ocurre dentro No fuera Encuentra dentro El ahora Todas las personas Con las que entras En contacto Se sentirán tocadas Por tu presencia Y afectadas Por la paz Que emanas Serás consciente De ello Seas consciente De ello O no Ya te dije Que cuando tú Sueltas aquella negatividad Tu verdadero cambio Ocurre desde dentro Y no desde afuera Y ahí es cuando Las personas Que entran en contacto Contigo Sienten esa gran presencia De paz Que emanas El poder de la presencia Observa los diversos modos En que la intranquilidad El descontento Y la tensión Aquí está esto Esto Que vimos al principio Es esto Observa los diferentes modos En que la intranquilidad El descontento Y la tensión Surgen en ti Como consecuencia De juicios Inecesarios Resistencias A lo que es Y la negación De la hora Esto es lo que vengo Hablando contigo Desde el comienzo De la lectura Es esto Por favor Servino Para el video Así ponen En pausa Y lee esto Y grábatelo Porque Justamente De lo que vengo Hablando aquí Con estas dos cartas Tuyas Es que Tu tensión Surgen Como consecuencia De juicios Que tú mismo Te haces A ti O a las situaciones Como que Como que Resistes A lo que es Te niegas a ver Te niegas a ver Lo que es ahora O te niegas a ver Lo que realmente Tienes O lo que realmente Eres Y yo siempre les digo Seres divinos Ustedes son seres Divinos Parte de Hechos a semejanza De Dios Con el mismo poder O más Que 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 un mismo Dios O sea Me estoy riendo Porque mi hermana Dice que se tragó Un Dios Bueno Algo así Tú eres un Dios Hecho a semejanza De De quien te creó De la causa primera Si Está en ti Creértela O Seguir en esa preocupación Y yo no digo Ay si Maca Pero tú no vives mi vida No ser divino Viví todas las vidas Que te puedas imaginar No tienes idea De como me han Entrenado a mi Si me dices Ah viví esto Yo te voy a decir Si yo también Si me dices Ah pero a mi me pasó Ah yo también O sea Y salí de todas Y no estoy diciendo esto Por ego ni vanidad Estoy diciendo Porque si yo pude Tú también Así que levántate Mira Algo rap Levántate Así sea 50 millones de bestias Te levantas Acá llega Estoy haciendo una síntesis Ardivino Vamos a ver Cómo solucionamos esto Acá hay una comunicación De una persona Que vuelve a repetir Que llega Un nuevo amor Nuevo Lo pasado Pisado Tú vas a mirar la vida Desde otro ángulo Como te lo dije Y te vas a ilusionar mucho Si no es un nuevo amor Es una nueva amistad Un nuevo trabajo Algo que O una nueva pasión Que te da mucho placer En tus sentimientos En tus emociones Es como que equilibra Tus emociones Eso que tú vas a hacer O ya comenzaste A investigar La mente caótica Caótica Queda en el pasado Tú comienzas a vivir Con otra energía Ser divino Por favor Mira ahí Vas a salir En búsqueda De cuestiones Todo lo negativo Va quedando en el pasado ¿Sí? Vas dejando Ese 10 de espada Ese dolor atrás Comienzas a disfrutar En pareja O con alguien Un viaje Un recurso Que no tenías idea Que podía llegar Comienzas a disfrutar La vida Sencillamente Por vivirla ¿Sí? Simplemente Porque estás Vivo Vuelve a quedar El pasado El agotamiento Queda en el pasado 8 de copas Te vuelves a ilusionar Me encanta Con un amor Que te va a encantar Acá hay dos personas Yo no puedo negar Acá hay dos personas Que vienen de futuro Me encanta Porque tú Rey de copas Tengo Rey de espada Y Rey de copas Y una nueva Perspectiva de vida Acá hay dos personas Que están Rey de copa Rey de espada Y Rey de oro Madre mía Acá hay dos personas Que van a encontrarse O reencontrarse Depende de tu situación Y van a tener Un diálogo Muy profundo Sobre la existencia De la vida La existencia Del amor Muy profundo Que va a hacer un vínculo Si es alguien nuevo Que conociste Ustedes son muy parecidos En cuanto al liderazgo En cuanto a cómo ven la vida Y cómo son personas Para nada conformistas Son tres reyes ¿Pueden ser tres personas? Sí Tres personas Que hay una conversación Sobre la existencia Del mundo O la existencia De sus vidas O algo laboral ¿Sí? Porque el Rey de copa De oros Tiene que ver con Un socio Un grupo de personas Que se juntan Para sacar un negocio Hacia adelante Una cuestión así ¿Sí? Muy bien Voy a ver Qué hora tengo Me quedan cinco minutitos Voy a sacar Tres cartas De las vidas pasadas Rápidas No voy a profundizar En otro momento Lo haré Vamos a ver Tu vida pasada Por favor Vida pasada Si tú no crees En la vida pasada Por favor No te preocupes Solamente todo lo malo Como la infancia La infancia Una más Votos Y Egipto Bueno En tus sueños Puede ser que En tus sueños anteriores Has querido escribir algo Escriba o escritor Y has hecho votos Y Egipto Es el país Que aparece en tu pasado Puede ser que te guste mucho Todo lo que tenga que ver Con la antigüedad Con Ah mira Con los extraterrestres Con las naves Con todo ese vínculo Es como que tienes Un vínculo Con eso En tu vida Pasada Yo ya voy a investigar Probablemente Te guste mucho Todo lo que tenga que ver Con esa época Si Presente por favor Ahora voy a preguntar Guerras y batallas Sardivino En el presente Estás peleando Una guerra Ya voy a investigar Con que estás peleando Pero ya lo tengo muy claro Estás peleando Contigo mismo Con tu propia mente Tú eres tu peor enemigo Sardivino Lamento decirte Yo sé que te puedes enojar Y que puedes decir Pero quien eres tu Para decirme eso Y corta el video Y bueno Y listo Tienes tu libre albedrío Pero te lo tengo que decir Estás peleando Contra ti mismo Un padre Un perdón Sardivino Yo leí padre Perdón Básicamente diría yo Que te tienes que perdonar A ti Listo Porque Estás como En un conflicto Permanente Contigo mismo Futuro por favor Futuro Si quieres lecturas privadas Sardivino La que hace lecturas privadas En mi nombre Es mi hija Los ángeles Sardivinos Los ángeles Están pidiendo A gritos Que confíes Que te defienden Que te cuidan Que dejes de pelear Contigo mismo Que no te des Tanta manija Ni tanta cosa negativa Que dejes de Arrastrarte En pensamientos negativos Que te perdones Y que perdones Aquellos que te hicieron daño Que el perdón Es un paso hacia adelante Casi que increíble No te escondas No te escondas La vida quiere que te muestres Y te va a llevar por un camino Para que eso suceda No puedes privar al mundo De tu luz Tú estás con una misión Súper importante Que harás Y que no puedes fallar En esa misión ¿Sí? Porque por eso te dan Tanta batalla Y tanta guerra No puedes fallar En eso Que tanto necesitas hacer Porque es tu Propósito de vida Es aquello que te comenté Yo que vas a hacer Te va a hacer muy feliz En cuanto al perdón Quiero saber En cuanto al perdón Que es el perdón Y la guerra Clarifícame ¿Qué tipo de guerra Está luchando Mi ser divino? Contra el compromiso Con la convivencia Hay una guerra Hay una guerra ahí Con los compromisos Con las asociaciones Con las tratativas Con lo laboral ¿Sí? Rey de bastos Con lo laboral Madre mía Están en un conflicto En una guerra Una batalla total Yo no sé Por qué Tú sabrás Aquí está el 5 de espada 5 de bastos Pero es una guerra Que termina Están ya agotados Por pelear Si eres con tu pareja Están como discutiendo Peleando Una batalla Que no hay ganadores Ni perdedores ¿Sí? Están como ya Agotados Y cansados ¿A quién es Que te debes perdonar? Háblame del perdón Ah, qué bonito Ser divino Hay alguien que llega Para ayudarte En ese camino Del perdón Quiero que lo observes ¿Sí? Esta carta Generalmente Tú estás defendiéndote solo Pero llega una persona A tu vida Que se va a parar ahí Tú lo vas a mirar Y vas a decir ¿Y este quién se cree que es? Esta persona Se va a tomar tu pelea O tu guerra Como propia ¿Sí? Esta persona te va a ayudar Como que fuera Su propia vida Acepta Los ser divinos No te pongas Acepta Ese 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 nuevo El perdón Por favor La El 2 de bastos El 2 de oros Las cosas malas Se retiran De tu lado Y la rueda De la fortuna Hay un cambio Absoluto De vida Un cambio Y un giro Desde el momento En que te puedas Perdonar a ti Y permitas No ser tan duro Contigo mismo Y contigo misma ¿Sí? Porque eso es lo que siento Desde el principio De tu lectura Hay como un voto Que voy a preguntar Que hay como Como Una promesa Que tú hiciste En otra vida O en la infancia O Es algo inconsciente Una cosa Que te enseñaron De chiquito De chiquita Que tú no recuerdas Y voy a investigar Que te hace La desconfianza Y el miedo A los compromisos Y ese todo Es el caos mental Pero fíjame Que tipo de votos Pero fíjame Los votos La promesa De que se trata Caballo de bastos A ver Dame más luz En esto El caballo de bastos Es una energía De mucho empuje ¿Sí? De muchas ganas De mucha motivación Es como que Es como que te castraron Ahí Mira como te sientes Como Como debatido Como que peleas La batalla Y peleas Peleas Y las terminas Siempre perdiendo Mira como te vas Cabizbajo Es como que Tienes la sensación De que por más que luches O aprendas O te motives Siempre terminas Perdiendo Y no es así Eso es una creencia Limitante Que está dentro De tu mente Y eso no es verdad Cámbiala Porque ya te dije Eres un rey Eres una reina Y eres un ser Divino Nada de cabibajo Nada de andar Con la cabeza agachada Levántate Si estás Escuchando mi video En la noche Mañana te levantas Como Como que te tragaste El loco Arriesgate Disfruta la vida Juega la vida Es un nuevo comienzo Y no más Recibirme gajas Si no más Recibirme gajas Que esta es la carta Que está abajo Y suéltate Y disfruta La vida Ahora si Namasté para ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.